Te quiero Estoy tan solo cuando tú no estás conmigo Que necesito tu presencia cada día Con tu recuerdo no me puedo conformar Te quiero Añoro tanto los momentos que vivimos Aquel abrazo cuando nos conocimos Y la ternura que ponías al besar Te quiero Ya ves No comprendo como sin tenerte ni haber sido mía Soy capaz de quererte y quererte con fe cada día Aun deseando con todas mis fuerzas Hacerte mujer Acaricie en tu cuerpo otras manos que no sean las mías Que te hagan sentir sensaciones que no conocías Y que entonces te apartes de mí para no verte más Te quiero Y yo pienso que este amor es un castigo Si no puedo compartirlo ya contigo Lo mejor que debo hacer es olvidar No puedo Ya ves Como a veces se puede dar todo a cambio de nada Te ilusionas, te alegras tan solo con una mirada El amor es tan grande que a veces te enseña a perder Y así Hoy con una mañana con otra viviendo y soñando Mientras tanto el recuerdo feliz se me vaya alejando Aunque pienso que nunca podré olvidarme de ti Y así Hoy con una mañana con otra viviendo y soñando Mientras tanto el recuerdo feliz se me vaya alejando Aunque pienso que nunca podré olvidarme de ti Mi carácter es alegre Aunque tenga mal humor Me ilusiono con muy poco Y es que soy un soñador Nadie sabe si soy pobre, si soy rico O si soy un gran señor Cuando lo que tengo de verdad Es alma de poeta y trovador Yo quisiera ser distinto a como soy Más bohemio y con aires de playboy Más bohemio y con aires de playboy He llegado a convencerme que en la vida lo mejor Es tener algo de pillo y de señor Más bohemio y con aires de playboy Más bohemio y con aires de playboy La gente que me quiere me sabe entender Entre todos mis amigos Tengo fama de Don Juan Y les gusta estar conmigo Solo para conquistar Pues me gustan las mujeres Tanto como a los demás Y cuando las quiero enamorar Soy un caballero de verdad Mi defecto debe ser la timidez Mis virtudes si las tengo no lo sé He llegado a convencerme Que en la vida lo mejor Es tener algo de pino y de señor Soy así ¿Qué le voy a hacer? Hacer de otra manera Tengo que aprender Soy así ¿Qué le voy a hacer? La gente que me quiere Me sabe entender Soy así ¿Qué le voy a hacer? Hacer de otra manera Tengo que aprender Soy así ¿Qué le voy a hacer? La gente que me quiere Me sabe entender ¿Qué le voy a hacer? La gente que me quiere Me sabe entender Soy así ¿Qué le voy a hacer? Hacer de otra manera Tengo que aprender Soy así ¿Qué le voy a hacer? La gente que me quiere Me sabe entender Soy así ¿Qué le voy a hacer? Hacer de otra manera Tengo que aprender Hacer de otra manera No me vuelvas a llamar No busques más en mí Lo que no te puedo dar Ayer te amé Y hoy no sé si te olvidé Tú tienes otro amor Y yo tengo otra mujer Solo te puedo dar La mitad que me quedo de ti Piensa si de verdad Piensa si de verdad La debemos compartir Si tienes otro amor ¿Cómo puedes desearme a mí? ¿Cómo puedes proponerme así? La mitad que te quedo de mí Yo ya no sé decir Si en mi alma Si en mi alma hay sitio para ti Si te quiero todavía a ti Si no pienso más en ti Si no pienso más en ti La mitad que me quedo de mí La mitad que me quedo de ti Y sin embargo Y sin embargo sé De mí me quedo de mí La mitad que me quedo de mí La mitad que me quedo de mí Sí, pero es lo demás Sí, pero creo que te beautiful De mí me quedo de mí La mitad que me quedo de mí Y sin embargo No puedo ni mirarte Ese amor que conocí, no lo puedo compartir, ese amor, ese amor, ese amor apasionado, que lo tengo de prestado y no me deja vivir, si pudiera decirte lo que yo siento, lo que está en mi pensamiento y lo que quiero de ti. Tú no sabes que largo se me hace el tiempo, esperando cuando llegará el momento en que te pueda abrazar. Tu cuerpo, que sin tenerlo lo siento, pues te llevo tan adentro, que no te puedo olvidar. Yo no sé cómo no me decidí a decirte de una vez esto que siento por ti. Al estar tantas veces a tu lado, y ni te has imaginado que ganas tengo de ti. Si pudiera decirte lo que yo siento, lo que está en mi pensamiento y lo que quiero de ti. Tú no sabes que largo se me hace el tiempo, esperando cuando llegará el momento en que te pueda abrazar. Tu cuerpo, que sin tenerlo lo siento, pues te llevo tan adentro, que no te puedo olvidar. Tú no sabes que largo se me hace el tiempo, esperando cuando llegará el momento en que te pueda abrazar. Tu cuerpo, que sin tenerlo lo siento, pues te llevo tan adentro. Tu cuerpo, que sin tenerlo lo siento, pues te llevo tan adentro. Tu cuerpo, que sin tenerlo lo siento, porque no te voy a ir con la vida de tu futuro. Y en que yo no me voy a vivir contigo, pues seguir así es un castigo y quiero vivir. Déjame otro encontrarás a tu manera, que te haga el amor como tú quieras, ¿Y qué te hará feliz? Déjame, me duelen tus reproches cada día No puede ser que digas que me quieres todavía Déjame, déjame, porque si soy así ya nunca cambiaré Déjame, te quiero pero tengo que olvidarte Quisiera ser el hombre que tú quieres para amarte Déjame, déjame, que yo a vivir sin ti Ya me acostumbraré Déjame, déjame, que yo a vivir sin ti Déjame, te quiero pero tengo que olvidarte Quisiera ser el hombre que tú quieres para amarte Déjame, 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 que yo a vivir sin ti Ya me acostumbraré Déjame, déjame, que yo a vivir sin ti Ya me acostumbraré Déjame, déjame, que yo a vivir sin ti Hay recuerdos felices Hay recuerdos felices Hay otros que son tristes Y hay recuerdos que nunca se pueden olvidar Hay amores que duelen Hay amores que pasan Y hay amores también Que no tienen final Y la vida es así Es verdad y es mentira Y aunque no seas feliz Qué bonita es la vida Qué bonita es la vida Si un amor se nos va Otro amor nos espera Y verás Y verás que al final Siempre habrá quien te quiera Música Porque siempre queremos Música Momentos de alegría Si reír y llorar Son cosas de la vida Qué más da ser feliz Si eso pasa enseguida Música Hoy te pueden querer Hoy te pueden querer Y mañana te olvidan Y la vida es así Es verdad y es mentira Música Y aunque no seas feliz Y aunque no seas feliz Música Música Qué bonita es la vida Música Si un amor se nos va Música Otro amor nos espera Música Música Si un amor se nos va, otro amor nos espera. Y verás que al final siempre habrá quien te quiera. O me quieres o me dejas. ¿O te tengo que olvidar para estar así contigo? Yo prefiero terminar, que te quiero, tú lo sabes. Convencerme de que algo ha quedado, de todo lo bueno que he dado de mí. Dime si mentías cuando me abrazabas y al darme tu cuerpo después me engañabas. Pues con tus caprichos y tus tebaneos ya no sé decirte qué pienso de ti. Música Unas veces me arrepiento y otras me dejo llevar De tus vagos sentimientos y tu forma de pensar. Yo que soy un pobre tonto y que siempre te creí. Música Ni me tomas ni me dejas y no puedo ser feliz. Quisiera saber qué me pasa contigo, que intento olvidarte y no lo consigo. No sé si es deseo, pasión o ternura, tantas cosas juntas que no sé decir. Música Pero te aseguro que ha llegado el día en que me abandonas, no eres solo mía. Estoy decidido, se acabó tu juego, ya no me compartes con tus tebaneos. Música Sé que no debo comentar siquiera lo que ha sucedido, porque es mía la culpa, solamente mía, de haberte perdido. Música Sé que no debo malgastar palabras buscando un alivio, pero me pregunto, pero me pregunto. Música Que pasará conmigo, que pasará conmigo, si el calor de esta casa se marchó contigo. Música Que pasará conmigo, que pasará conmigo, ahora que estoy tan solo, ahora que te has ido. Música Que pasará conmigo, que pasará conmigo, si el calor de esta casa se marchó contigo. Música Que pasará conmigo, que pasará conmigo. Música 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 ¿Dónde estabas y mis palabras se perdieron sin tu voz? ¿Dónde vas a encontrar un amor como el mío? Te verás en el mar como un marco perdido. ¿Dónde vas, dónde vas sin amor? ¿Dónde vas sin ningún amigo? Yo grité tu nombre y los truenos lo apagaron. Yo soñé tu cara y la lluvia me despertó. Yo quería concentrar tu escuela y encerrar tu perfume en casa y sentirme un loco, un loco feliz, un loco de amor. ¿Dónde vas a encontrar un amor como el mío? Te verás en el mar como un barco perdido. ¿Dónde vas a encontrar un amor como el mío? Te verás en el mar como un barco perdido. ¿Dónde vas a encontrar un amor como el mío? Te verás en el mar como un barco perdido. ¿Dónde vas a encontrar un amor como el mío? Te verás en el mar como un barco perdido. ¿Dónde vas a encontrar un barco perdido. ¿Dónde vas a encontrar un barco perdido? 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 Hoy estás muy triste y yo ya sé por qué. Tú querrás decirme que no soy el mismo, Que yo estoy cambiando Y quieres terminar Mas yo ni un momento puedo estar lejos de ti Como iba a estar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero Y sabes muy bien Que olvidarte nunca podré Ven aquí y escúchame Yo te quiero mucho Te lo pido Quédate ahora junto a mí Yo ni un momento puedo estar lejos de ti Como iba a estar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero Y yo ni un momento puedo estar lejos de ti Como iba a estar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te quiero Te miro y pareces olvidar Aficionan tus manos Ramito de azar Un sueño profundo y muy triste El que ya nunca te despertará Te ha puesto tu traje de novia Ese que en la iglesia ya no lucirá Y te va Tus pálidos labios Al sí que en la iglesia ya no lucirá Al sí cielo vestido de novia te va Y el coro muy triste de ángeles Soy Diosa en la marcha lucial Y te va Y te va Y te va Al sí que en la iglesia ya no lucirá Al sí que en la iglesia ya no lucirá Y el coro muy triste de ángeles Soy Diosa en la marcha lucial Y te va Y te va Al sí que en la iglesia ya no lucirá Y el coro muy triste de ángeles Soy Diosa en la marcha lucial Y te va Y te va Y te va Y te va